Mi corazón, yo llorando como David Si es que en el Dios está mi corazón Yo llorando como David Yo llorando, yo llorando Yo llorando como David Yo llorando, yo llorando Yo llorando como David Si es que en el Dios está mi corazón Yo llorando como David Si es que en el Dios está mi corazón Yo llorando como David Yo llorando, yo llorando Yo llorando como David Yo llorando, yo llorando Yo llorando como David ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!